¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué puedo hacer para ignorar esta situación ¿Será que hay que vivir el presente sin pensar? No lo sé, no lo sé ¿Será que no hay que empezar tanto en el día de mar? No hay nada, sino pensar Por lo de hoy Por lo de hoy Sin ninguna preocupación ¿Será que no hay que empezar tanto en el día de mar? Si no puedas ahogar y ahogar Solo pensar que servirá más para razonar Antes de actuar 1, 2, 3, 1 Lo que nosotros pueda pasar Solo faltará un poco de sinceridad Para que todo vuelva a empezar Mucho mejor Pero sé que no cambiaras Me confío al pensar ¿Qué vos en mí te ibas a fijar? No sé lo que me pasó esta vez Al enamorarme de una mujer como tú Solo pensar Me servirá más para razonar Antes de actuar No sé lo que me sorprende Ahora vuelves, sin dame ninguna explicación Después de que te fuiste sin decirme un adiós Qué egoísta viste, solo pensaba sin ti Decime, ¿qué quieres para estar preparado para romperos? ¡Para romperos! No se pareció sin decirme un adiós Por ahora vuelves, intentes que todo sirve igual Tal vez no pensaste que mis sentimientos pueden cambiar Que yo distanpiste, solo pensaba sin ti Cuanto me alegra decirte que ella te puede decir Que yo distanpiste, solo pensaba sin ti 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 ¡Gracias! 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 Para demostrarles que es importante, es para mí Así crean que no es verdad, pero lo sé yo En mi corazón Esto suena como una despedida más, pero yo no lo quiero así, así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!